Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus, Science Select y el gestor de referencias Mendeley. Hoy, gracias a una propuesta de María Elena y de Nicole, vamos a estar viendo Scopus indexado. ¿Qué es esto? Vamos a estar viendo Scopus, vamos a estar viendo las ventajas y toda la información que nos brinda, la información que está indexada en Scopus. Y cuando hablamos de indexado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todo aquello que fue publicado y que está en la base. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, ahora están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, gracias. Como vamos a ver, no todo lo publicado está indexado, pero sí todo lo indexado está publicado. Entonces hay que ir haciendo esa distinción. Nosotros siempre vamos a hablar de Scopus, vamos a hablar del universo Scopus, de todo lo que está indexado en la base. Entonces al hablar de lo indexado, hablamos de lo que está ingresado en la base. Muy rápidamente, ¿qué es Scopus? Como ustedes bien saben, es una base de datos multidisciplinar. Eso quiere decir que cubre las cuatro grandes áreas de la ciencia. Nos brinda resúmenes y citas, los famosos abstracts. ¿Sí? Scopus no es una base especializada como las hay en medicina, en química, en ingeniería. ¿Sí? Acá vamos a encontrar de todo. Tiene indexadas más de 38.000 revistas y ha indexado más de 79 millones de archivos, convirtiendo Scopus en la base más grande que hay. Antes de continuar, un par de aclaraciones. Como se habrán dado cuenta, esto está siendo grabado. Después Marilena y Nicole van a informar cómo acceder a este video y a la presentación que también les voy a estar pasando. Y si hay alguna pregunta en algún momento, les pido por favor la hagan desde el chat para poder responderla, ya sea durante la presentación o posteriormente. Pero la pregunta la pueden hacer cuando deseen. ¿Qué vamos a encontrar en Scopus? Bueno, esos 79 millones de archivos ¿de dónde salen? Salen de más de 5.000 editoriales. Donde solamente el 10% de la producción corresponde al servir. El 90% restante corresponde a estas 5.000 editoriales. Editoriales comerciales, universitarias, académicas, institucionales, de asociaciones. Cualquiera puede indexar en Scopus. ¿Por qué? Porque es gratis. Es gratis indexar en Scopus. No tiene ningún costo asociado. Ahí vemos también el porcentaje de información que corresponde a cada una de las áreas de la ciencia. Vamos a estar viendo SiteScore. Métrica fundamental a la hora de comparar publicaciones. SiteScore es el medidor de impacto de Elsevier. Scopus, al indexar más de 38.000 revistas, es la base más grande que hay. Todos conocemos Snip y Simago. ¿Sí? Dos medidores de impacto sumamente respetados y conocidos. Bueno, Snip y Simago toman la información de Scopus. ¿Sí? Entonces es por eso que también vamos a encontrar esos medidores de impacto identificados en Scopus. Entonces, ¿qué pasó? En Elsevier dijeron, bueno, si Snip y Simago, que son dos medidores de impacto conocidos y respetados, toman información de Scopus, nosotros vamos a utilizarla también. Vamos a crear nuestro propio medidor de impacto y crear SiteScore. ¿Sí? SiteScore es la herramienta de medición de impacto. Y vamos a ver que tiene un par de características que lo distinguen de Snip y de Simago. Una de ellas es la simplicidad. Como podemos ver ahí, vemos la cuenta de la cual surge este ScienceCore. ¿Sí? En la parte A, en naranja, tenemos las citas que cada publicación recibe en Scopus, en publicaciones indexadas en Scopus durante los últimos cuatro años completos. ¿Sí? Y debajo, la cantidad de documentos indexados en el mismo periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que las citas se dividen por los artículos, creando así SiteScore, que es básicamente, como habrán visto, un promedio. ¿Sí? Un promedio de citas por artículo. ¿Qué características tiene SiteScore? Es que es abarcativo. ¿Sí? Porque están las 38.000 revistas, cada una con su SiteScore. ¿Sí? También es transparente, porque yo voy a poder ver la cuenta desde donde viene. Voy a poder ver las citas, voy a poder ver los artículos, voy a poder auditar toda esa información. Y también es actual, ya que está actualizado mensualmente. Entonces, si tengo mi revista indexada, puedo ir viendo mensualmente cómo cambia todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros conocemos Scopus como la base de abstracts, la base más grande, de donde sacamos los resúmenes, las citas, algunos documentos completos. Pero también tenemos que saber que todos esos metadatos alimentan una gran herramienta de análisis y desde la cual vamos a poder analizar resultados. Vamos a hacer una búsqueda sobre un tema. ¿Sí? Y vamos a poder analizar ese resultado, ese número. ¿Sí? Los números nos dicen un montón de cosas. Vamos a poder analizar ese resultado y ver qué hay detrás. Vamos a poder analizar citas. Entonces, por ejemplo, yo soy un investigador de la UFRO y viene María Elena, viene Nicole y me dice, mira Gabriel, estuvimos analizando tus citas y vimos que te están citando mucho en la Universidad de San Pablo, en la Universidad Autónoma de México, ¿sí? En Harvard, en Colombia, etcétera. Y queremos mandarte allá para dar unas charlas, queremos que vengan a verte trabajar, queremos generar algún tipo de intercambio con estas instituciones. Bueno, ¿y cómo fue que lo lograron, que vieron esto? Bueno, porque analizaron, analizamos tus citas. Entonces vimos que muchas personas, muchos investigadores de estas instituciones te estuvieron citando, así que bueno, pudimos crear un programa de intercambio. Ese es uno de los beneficios que tiene todo esto. ¿Por qué? Porque además, ¿sí? Toda esta información está respaldada. Toda esta información viene acompañada, ¿sí? De una verificación. ¿Por qué? Porque si vemos que me citaron 40 veces o 50 veces en Harvard, vamos a poder ver esos artículos, etcétera. Vamos a ver de qué manera funciona la indexación, ¿sí? Y cómo es que se puede indexar. Se puede analizar el perfil de un autor, ¿sí? ¿Quién es un referente? ¿Cómo es que identifico a un referente? ¿Qué variables tener en cuenta? Bueno, eso también lo vamos a estar viendo. Y también vamos a poder comparar publicaciones. A la hora de comparar publicaciones, lo que voy a hacer es analizar y ver cuáles son las mejores publicaciones, ¿sí? Para mí, para poder identificarlas y publicar. Perdón, se cerró, ¿no? La presentación. A ver. Perdón. Entonces arrancamos por acá, ¿sí? Yo hice una búsqueda, es la que vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a ver de qué manera Scopus me sirve para ir de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces hago una búsqueda bien general y después puedo ir cerrándome. Entonces vamos a hacer una búsqueda, vamos a ir a los documentos de Chile, por ejemplo, a ver que desde 1856 es el documento más antiguo. Puedo ir a los documentos por institución, ¿sí? Indexados en Scopus. Puedo analizar también en qué revistas aparecen esos documentos, quiénes son los autores. Y también en qué alias se publica. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Porque, por ejemplo, no sé, UFRO mañana quiere abrir una carrera nueva en, no sé, inteligencia artificial, computación cuántica, etcétera. ¿Cómo empezamos a buscar al cuerpo docente? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos ir viendo en Scopus quiénes son los referentes o con quién trabajan esos referentes. ¿Sí? Y empezar a armar una base de docentes, de contactos, de personas a las cuales consultar sobre este tema. Y después de ahí, por ejemplo, armar el cuerpo docente, armar la currícula, las materias, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, acá es donde vamos a empezar a ver esos temas. ¿Sí? Yo puedo ver, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es también acortar el periodo de tiempo. Veníamos desde 1856. Estamos hablando de 170 años. Muchísimo tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es siempre analizar los últimos 15 o 20 años. ¿Sí? Puedo analizar los últimos 5. En temas cuales, académicamente, los últimos 5 años no me van a brindar una foto muy exacta, muy leal a todo lo que es el proceso académico. Un proceso académico lleva mucho tiempo. Pensemos que, por ejemplo, un premio Nobel son 25 o 30 años de investigación hasta que se confirma la teoría, hasta que se confirma todo. Entonces, no es que un Nobel se gana de un año al otro. Bueno, acá hacemos lo mismo. Si vamos a tomar los últimos 15 o 20 años, ¿para qué? Para ver el avance de un autor, el avance en un área, etcétera. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, a Medicina, podemos salir a Ciencias Sociales, Ingeniería, etcétera. Si nos fijamos arriba, Scopus siempre nos va a ir marcando la ruta. Nosotros ahora tenemos 2.488 documentos. ¿Por qué? Porque empezamos con la base de Scopus, después acortamos los años, fuimos a los documentos de Chile y fuimos a los documentos de, por ejemplo, la Universidad de Antofagasta. ¿Y cómo es que llevamos esos 2.488? Siguiendo ese camino. Entonces, por ejemplo, lo vemos a Brito como el autor con mayor cantidad de documentos indexados de esta institución. Nosotros lo vamos a ir haciendo con distintas instituciones. Y cuando nosotros analicemos un autor, vamos a estar analizando 4 variables. ¿Sí? Por supuesto, la primera es producción. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo 5.000 documentos indexados en Scopus, no soy automáticamente un referente. ¿Por qué? Porque hay que medir varias cosas más. ¿Sí? A ver, yo no soy muy futbolero, pero el fútbol no sirve a veces para poder identificar y poder relacionar también este tipo de análisis. ¿Sí? Si yo meto 10 goles en todo un campeonato, ¿soy el goleador? Y bueno, depende. Porque por ahí entré en un solo partido y metí los 10 goles en ese partido, después no jugué más. Los 10 goles fueron de visitante, de local, con otros equipos, etc. Entonces, hay que ir analizando también cuántos partidos se jugaron, cuántos partidos jugué, cuántos partidos participé, etc. Lo mismo con la producción. Si yo tengo 5.000 documentos, no soy automáticamente un referente. Si no soy una persona con mucha producción. Tengo que analizar las citas. ¿Por qué? Porque no solamente tengo que tener producción, sino que también esa producción le tiene que parecer interesante a la comunidad académica. ¿Sí? Entonces, si tengo 5.000 documentos y tengo 40 citas, no soy un referente. ¿Sí? Ahora, si tengo 5.000 documentos y tengo 90.000 citas, bueno, ahí es otro cantar. Pero, ¿qué pasa? Soy un referente y ahí es donde el H-Index es lo que desempata. ¿Sí? El H-Index va a decirme, básicamente, cómo es que se reparten esas citas. Pues si yo tengo 5.000 documentos, tengo 90.000 citas y un H-Index de 5, quiere decir que 5 de mis documentos se llevan esas 90.000 citas. Tengo 5 documentos que tienen muchísimo impacto. ¿Sí? El resto, los otros 4.995 documentos a nadie le importan. Pero esos 5 documentos son un golazo. Bueno, esto es lo que vamos a ir analizando también. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no quede claro? Le pido que hagan las preguntas desde el chat. ¿Sí? De algo que hayamos visto y no haya quedado del todo claro. Por favor, pregunten. Ahora, ¿qué pasa? Toda esta información surge de la indexación de las publicaciones. Y la pregunta es, ¿cómo hago para indexar? Bueno, este es el primer paso. ¿Sí? La pre-evaluación. Yo les dije que indexar es gratuito. ¿Sí? En ningún momento se pide dinero. Entonces yo se los aclaro en caso de que aparezca alguna persona identificándose, diciendo, bueno, yo les puedo hacer indexar la revista por una suma X. No, indexar es gratis. Una vez que la revista esté indexada, después no hay que pagar más nada. Nunca hay que pagar nada para estar indexado. ¿Sí? Eso que quede claro. Entonces, ¿cómo hacemos para indexar? Lo primero que hacemos es esta pre-evaluación. ¿Sí? Vamos a ir a readyforscopus.com y ahí va a aparecer un checklist. ¿Sí? Va a aparecer una lista de 29 puntos. 29 puntos que tenemos que ir completando. Son respuestas de sí o no. Bien sencillo. Mi recomendación es siempre ser lo más duro posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a decir dónde estamos parados. Por ahí es preferible saber que estoy parado en un 35% sincero que en un 80% no tan sincero. ¿Sí? Entonces, al responder qué no. ¿Sí? Bueno, yo voy a saber qué es lo que tengo que mejorar o qué tan cerca o lejos estoy. Ahora, estos 29 puntos, ¿para qué nos sirven? Para saber dónde estamos parados. ¿Sí? Como les decía. Tener un 100% tampoco garantiza la indexación. Este checklist analiza lo que serían los aspectos físicos, los aspectos duros de la revista. Ahora vamos a estar viendo algunos. ¿Sí? Pero no analiza, por ejemplo, la calidad de la publicación. Entonces, todo eso sí va a ser analizado después cuando la revista sea efectivamente enviada a escopos. Entonces, con estos 29 puntos vamos a saber dónde estamos parados. Como los puntos con los que hay que cumplir y luego mantener. Porque lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Una vez que estamos indexados, se festeja, pero se festeja poco porque hay que después trabajar para los próximos números. ¿Sí? Y también, qué variables vamos a tener en cuenta para ser indexados. Entonces, sabemos que tenemos que cumplir con algunos puntos, como por ejemplo, tener un mínimo de dos años de antigüedad. No es necesario que la revista haya sido editada digitalmente durante dos años, sino que la revista, el journal, la publicación, tiene que tener un mínimo de dos años. Tiene que tener un título único. Acá paramos un segundo y hablemos de lo que es un título único. La revista de psicología no es un título, es una descripción. ¿Sí? ¿Esto qué es? Es una revista de psicología. Título único sería Sikke, Freud, Sigmund, Jung, Carl, llámenla como quieran. Pero después de abajo sí, le pueden poner revista de psicología, etc. Pero tratemos de darle un título identificatorio a la publicación. Revista de ingeniería. Es una descripción. ¿Sí? Entonces, tratemos de ser un poco más creativos y de aplicar un poco la creatividad, valga la redundancia, a la hora de nombrar una publicación. Tiene que tener revisión por pares. Por supuesto. Esto se declara. Entonces, vamos a decir quiénes son los editores, quiénes son los que van a estar revisando las publicaciones. Se declara también que los artículos tienen revisión por doble ciego, como se llama, que quiere decir que yo, editor, no sé a quién estoy editando y yo, editado, no sé quién me editó. ¿Sí? Entonces, eso también hay que declararlo. Tiene que tener una regularidad, por supuesto. ¿Sí? Cuando decimos regularidad, hablamos en regularidad temporal, si sale cada seis meses, que salga cada seis meses. Y regularidad también en la cantidad de documentos. Si tiene 15, el número que viene puede tener 14 o 16, no puede tener 10, no puede tener 22. Eso también es un factor que es evaluado regularmente. Uso de software antipiratería. ¿Sí? Se declara que es software, licencia, versión, etcétera. ¿Por qué? Y porque hoy en día hay mucha gente interesada en homenajear otros trabajos y se olvidan de nombrar los trabajos que están homenajeando. Entonces, bueno, podemos caer quizás de buena fe en el error de por ahí publicar un documento plagiado. Esto también hay que declararlo. Tiene que tener ISCN, por supuesto. Tiene que tener una página propia en inglés. Puede ser la misma página que tenga en inglés, por ejemplo, la declaración de buenas prácticas, la declaración de principios, las instrucciones para publicar. Y, por supuesto, título abstract y palabras claves de cada documento. Editores expertos en el área. Tiene que tener DOI. El DOI es el Digital Object Identifier. es el número de identificación de cada artículo. Y no de la revista, sino de cada artículo. Entonces, cada artículo tiene un DOI. Es único. Es el root del artículo, si quieren hacer una comparación. Hay uno que es ARC. ¿Sí? Ese es gratuito. DOI tiene una suscripción anual y creo que tiene un costo único. Creo que es alrededor de un dólar por artículo, pero es algo que se paga una sola vez. Como les decía, la regularidad en la cantidad de notas. Equipo editorial diverso. Este es un punto muy importante, lo mismo que el equipo autoral. Es muy típico armar una revista y que el equipo editorial sea todo de la universidad y que solamente publiquemos documentos de investigadores e investigadoras de la universidad. Bueno, eso no va. El equipo editorial tiene que ser parte de la universidad y parte ajeno a la institución y si es de otro país, mucho mejor. En lo ideal es 50-50, pero cuanto menor injerencia tenga el personal de la universidad en el equipo editorial, mucho mejor. Tenemos todo esto, podemos arrancar. Después hay algunos detalles que pulir, como por ejemplo, como les decía, el tema del equipo autoral, quién va a estar publicando documentos, que no sean todos autores ni de la universidad y lo ideal es que tampoco sean todos del mismo país. Entonces yo puedo tener gente de otros países y de esta forma también darle más visibilidad a la revista. Todo esto es lo que también se va auditando año a año. Ahora, ¿cómo es el camino a la indexación? Tenemos la revista, me llaman Nicole y María Elena y me dicen Mirá, Gabriel, tenemos ya la revista para indexar y ahora ¿qué hacemos? Bueno, tiene que completar la lista esta. No es obligatorio completar la lista, es simplemente un checklist para las personas responsables de la revista y se manda a Scopus para ser indexada. Entonces mandamos la revista, es auditada, se analiza y hay algunas cosas para mejorar. Entonces hay que mejorarlo y enviarlo de nuevo. Ahora, por otro lado, tenemos la revista, la mandamos a auditar. ¿Está todo bien? Perfecto. ¿Qué hacemos ahí? Festejamos. ¿Cuánto tiempo festejamos? Y podemos festejar 2, 3 minutos, porque después hay que ponerlos a trabajar. ¿Por qué? Porque después, al año, la revista va a ser auditada. Se van a auditar un montón de variables, que todo eso igual quede en claro una vez que la revista es indexada, una vez que uno esté indexado a ciegas, sino que todas estas reglas son comunicadas. Entonces, ¿qué pasa? Se mide, por ejemplo, las citas, las notas, las autocitas, etc. Un montón de cosas. Si esas variables, al auditarse, están bien, supamos que Nicole y María Elena son las responsables de la revista, las van a llamar de Scopus y les van a decir Nicole, María Elena, las felicitamos, muy buena la revista, está todo en orden, hablamos el año que viene. ¿Por qué? Porque las revistas son auditadas todos los años. Pero, ¿qué pasa? Si cuando eso no da bien, las revistas son removidas. Entonces, vamos a ver que hay revistas que tienen cortes en su indexación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Me sacan la revista y no vuelvo nunca más a Scopus? No, para nada. Ese año, nosotros indexamos, supongamos, para el 2021. Durante todo 2021 la revista va a estar indexada. A fin de 2021 se van a contactar con María Elena y Nicole. Les van a decir, venimos bien, sigan así. Y así hasta fin de 2022 sucesivamente. Supongamos que indexan en 2021. Las van a llamar para fin de año y les van a decir, bueno, estas son las variables que la revista tiene que mejorar. ¿Sí? No sé, las notas, citas, etcétera. Se les va a pasar un detalle. Y el equipo editorial, el equipo de esa revista, tiene un año para mejorar esas variables. ¿Sí? Entonces, después de un año, de vuelta la revista es auditada y ahí sí puede permanecer o no. Pero en la revista, una vez dada de baja, puede ser incorporada de vuelta. ¿Había una pregunta? No. Entonces, ¿para qué me sirve indexar en Scopus? ¿Por qué voy a pasar por todo este trajín, por toda esta odisea de tener que armar un equipo editorial libre, solo la página propia en inglés, todo? Bueno, para tener visibilidad. Hoy en día es muy fácil tener visibilidad y se puede obtener mucha visibilidad muy rápido si hacemos las cosas bien. En otra época, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que editar la revista físicamente, enviarla por correo, con el costo que eso tenía a las universidades, a las instituciones, en las cuales queríamos que nuestra revista esté en los anaqueles, en las estanterías. Entonces, era otro tipo de trabajo. En cambio, ahora, tener visibilidad es mucho más rápido. Y no solo es mucho más rápido, sino que yo puedo ver ese resultado también mucho más rápido. Puedo hacer análisis de citas. No solamente puedo ver quién me está citando y en dónde, sino que también puedo ver a quién están citando, cuál es un autor referente, cuál es una publicación referente en un tema, y ver, por ejemplo, si me conviene suscribir o no. Entonces, todo eso se logra a través del análisis de datos gracias a la indexación. Puedo hacer análisis de colaboraciones. Supongo que está la revista de la UFRO. Y vemos que hay un equipo de autores. Tenemos tres, cuatro investigadores de la UFRO, de PUC Valparaíso, por ejemplo, de la UBA de Buenos Aires, que cada vez que publican un artículo, en conjunto, explota de citas. Porque a la gente le interesa, escriben muy bien. Bueno, esa colaboración se puede fomentar, se puede empujar. Entonces, eso también lo vamos viendo. Generar, por supuesto, programas de intercambio. Ver dónde están citando a mis autores, ver a quién están citando a mis autores. Entonces, por ejemplo, invitar a esas personas para una charla, para un taller, para una jornada, etc. Tener bases más sólidas a la hora de generar estos programas de intercambio. ¿Sí? No sé. Por ahí, UFRO siempre tuvo idea de generar un intercambio con UCLA, con Oxford, con Cambridge. ¿Cómo lo pueden lograr? Bueno, resulta que hay un autor, un investigador, una investigadora de UFRO, que es muy citado en estas instituciones. Nos contactamos con estas instituciones y le ofrecemos enviar a esta investigadora, que vengan a ver cómo trabaja. Pero todo siempre con respaldo, parados en bases sólidas. Y, por supuesto, con información comprobable. Entonces, cada decisión que tomemos va a estar respaldada y voy a tener cómo demostrar que estoy tomando la mejor decisión. ¿Por qué estoy invitando a esta persona y no a esta otra? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día, al estar expuestos a tantas fuentes de información y a tanto especialista, ¿Sí? ¿Quién es un referente? ¿El que aparece en la televisión, el que tiene dos millones de seguidores en Twitter o el que tiene un H-Index de 120 y tiene 125.000 citas en Scopus y tiene 450 documentos indexados? ¿Qué es más sólido? ¿Agní? ¿Qué me sirve más? Bueno, todo eso también lo obtenemos desde Scopus y desde los datos que se obtienen a través de la indexación. Y, por supuesto, dar un seguimiento. ¿Sí? Tenemos la revista y queremos ver cómo avanza. Empieza con un presupuesto X y, ¿Qué pasa? De repente, obtuvo mucha visibilidad, obtuvo mucho impacto. Bueno, el equipo editorial de esa revista puede pedir más presupuesto, quizás para comprar más equipos, para contratar más personas, para comprar software de diseño, etcétera. ¿Sí? Pero lo bueno es que vamos a tener siempre esa información respaldándonos. Y, por supuesto, un mapeo. ¿Sí? Tener geográficamente también identificadas las mejores fuentes o los colaboradores más estrechos, etcétera. Los invitamos a Instagram. Sí, en Instagram, en arrobalaselsebier. Ahí van a encontrar también tutoriales sobre Scopus, sobre ScienceDirect y también sobre Mendeley. Y ahí tienen mi correo por cualquier cosa. Ahora vamos a pasar a Scopus. Antes de pasar, les quería preguntar si tienen alguna duda acerca de lo que vimos. Hay algo que no quedó claro. ¿Se entendió todo? Bien. Ahora lo vamos a ver eso, Nicole. Es buena pregunta. ¿Por qué? Porque, bueno, casualmente hace un tiempito me contactaron desde Anid. ¿Sí? Y me dijeron mira, no encuentro esta revista que dice que está indexada en Scopus pero no está. No la encuentro. Entonces, eso lo vamos a ver también. Vamos a ver cómo buscar publicaciones. ¿Sí? Se puede buscar por título, por ISCN. Ahora vamos a ver eso también. Vamos a empezar a analizar esos datos. ¿Sí? Como ven, yo estoy registrado. Aquí arriba aparece mi el correo con el que estoy registrado. Y voy a ir a las búsquedas guardadas. ¿Por qué? Porque como estoy registrado puedo guardar las búsquedas, puedo crear alertas. ¿Sí? No es necesario que se registren, no es necesario que pongan su correo. ¿Sí? Pero, ¿Qué pasa? Al registrarme, ¿Sí? Voy a tener acceso a todas estas opciones que, si bien no son obligatorias porque yo accedo a la misma información, bueno, sí me dan la posibilidad de crear alertas y guardar búsquedas. Managélica, buena pregunta. ¿Quiénes más indexan? Aparte de universidades o centros de investigación. Indexan, por ejemplo, asociaciones como, por ejemplo, JAMA, American Medical Association, HADA, American Dental Association. Indexan, por supuesto, también publicaciones comerciales. Springer, Wilde, Taylor & Francis, DeGreuters y Triple E. Todos tipos de ente que genere alguna publicación la puede indexar. ¿Sí? La idea de Scopus en realidad es brindar acceso a toda esta información y darle la posibilidad a cualquiera que cumpla con esos requisitos ¿Sí? de estar indexados. La revista no tiene que ser mensual, puede ser una revista semestral, puede ser una revista anual, puede ser una revista trimestral, el periodo no importa, puede tener 8, 5, 20, 200 artículos. Eso tampoco es una limitante. ¿Sí? Entonces, tenemos acá, fíjense, hay más de 79 millones y medio de documentos indexados en Scopus. ¿Sí? Lo que voy a hacer es analizar ese resultado. Y voy a ver cómo es que se comporta ese número. Voy a ver qué me dice ese número. y vamos a ver cómo de 79 millones vamos a llegar a la producción de UFRO. Vamos a ver cómo es que vamos a encontrar referentes de la institución en distintas áreas. ¿Sí? 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 A ver qué pasó. ¿Sí? ¿Sí? No, a ver si hay vuelve. Bien. Ahí ya tendría que funcionar. Les pido disculpas. Entonces, siempre vamos a ir a Analyze Search Results. Analyze Search Results lo que va a hacer es graficarnos este resultado que vamos a tener acá y vamos a ver vamos a poder ver por ejemplo el avance en indexación de diferentes temas. Pregunta Ignacio mientras tanto. Cuando la revista es aceptada en los copos ¿cuánto tiempo tarda en indexar los artículos en la base de datos? No suele tardar mucho Ignacio porque ya cuando una revista es indexada ya está definida más o menos la fecha. además depende también cuando es aceptada para indexación ¿sí? Te diría que a ver un poco una cosa a ver una cosa es el periodo de aceptación para indexación y otra cosa es el momento en el que aparece. Las revistas siempre suelen aparecer para principio de año entonces por ejemplo mandamos la revista en enero 2021 y en junio-julio me dicen que ya está indexada que va a empezar a aparecer en enero entonces ahí yo puedo tomar el periodo como 6 meses desde julio o un año desde enero ¿sí? Siempre tengo que tener ese dato en cuenta entonces va a depender mucho de esos periodos de tiempo ¿sí? es como por ejemplo ah buena pregunta nosotros fuimos notificados en abril de este año ¿qué cosa? ¿que va a estar indexados o qué? a ver permíteme te voy a abrir el el micrófono ahí a ver Ignacio ahí te escucho ¿me escuchas? sí te escuchamos dime sí mira yo yo soy parte del equipo de la revista cubo a matemáticas journal de la ufro y nosotros fuimos aceptados en abril de este año sí ya y en su momento nos informaron que el proceso de indexación iba a demorar unos tres meses bien se tendría cumplido entonces ya se cumplió los tres meses ya van por el cuarto sí y y estamos en la espera entonces no sabemos todavía cuánto tiempo realmente podría bien ¿cómo se llama la revista? cubo 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 no no con c cubo cubo coma sí a matematical journal vamos a ver si aparece alguna ya con ese nombre cubo ¿verdad? cubo cubo sí exactamente a ver bien no no aparece lo que te recomiendo es si quieres me puedes enviar un correo en donde te dicen el periodo de el momento en el que va a estar indexada en el momento que nosotros fuimos notificados ellos nos comentaron que iba a pasar un tiempo que a ellos le llaman el proceso de indexación que ese proceso de indexación duraba tres meses claro pero ya se pasó entonces si tú me mandas el correo si tú me mandas el correo en el cual les dicen que a partir que el de abril que dice que el proceso va a durar tres meses yo puedo comunicar con el equipo de Scopus y ver qué pasó igual siempre suele tardar un poco más te diría que esperes por ahí un mes más como para darles un poco más de tiempo pero si me quieres enviar el correo para ya ir activando todo esto no tengo ningún problema igual de todas maneras felicitaciones por la indexación eso es una de las partes más difíciles ahora hay que mantenerla exacto un trabajo que se hace constantemente exactamente pero bueno como bien te lo decía uno lo celebra en su momento pero al fin y al cabo es un trabajo que es diario digamos exactamente pero la verdad es una noticia muy linda y la verdad que uno cumple con un objetivo profesional y a veces hasta personal es importantísimo ya lograr la indexación si bien mantenerlo es difícil también bueno toda esta experiencia y con todo esto yo ya les he escrito en dos ocasiones a ellos y bueno la respuesta ha sido la misma que todavía falta que se comuniquen con la parte con el equipo de encargado en el proceso de indexación a la base de datos bueno pero hemos llegado o sea hemos recibido la misma respuesta y bueno nosotros hemos mencionado de que ya de acuerdo a la información que nos habían entregado en su momento cuando fuimos notificados de que se había ya pasado ya en el tiempo entonces uno tiene esa incertidumbre y esa ansiedad también de aparecer sí no por supuesto es entendible es entendible te diré que me mandes ese último correo en donde supongo que será una cadena en donde está todo para preguntarle al equipo de Scopus a ver qué es lo que pudo haber pasado igual siempre a ver esto está manejado por seres humanos por personas entonces si bien el periodo de tres meses es un periodo estándar bueno se puede se puede estirar un poquito pero está bueno también saber si nos expliquen uno es consciente que a veces igual se pueden extender los tiempos pero como hemos sido notificados y hemos recibido digamos la misma respuesta entonces queda esa duda que por ahí hubiese sido distinto si en lugar de tres meses les decían seis meses bueno uno sabe que se tiene que sentar a esperar seis meses pero tres meses igual y sobre todo en pandemia con cuarentena pasan muy rápido porque en abril cuando les notificaron seguramente le dijeron tres meses y bueno uno en tres meses se imaginaba yendo a la universidad teniendo una vida normal y no estar encerrado todo el día pero bueno entiendo perfectamente su ansiedad y su situación así que no te preocupes por nada Ignacio te pido que por favor me mandes ese correo para ver qué puedo hacer por ustedes ya muchas gracias no un placer María pregunta un catástrofe de las revistas indexadas bien excelente pregunta María ahora lo vamos a estar viendo eso de hecho hay una lista que se puede descargar con todas las revistas así que no te preocupes por eso lo vamos a estar viendo entonces aquí tenemos los documentos de Chile 191.994 desde 1856 al 2021 y vemos cómo fue avanzando esta no es la producción científica de Chile tengamos siempre en cuenta sino que es cómo fue aumentando la cantidad de documentos indexados en Scopus con afiliación Chile entonces ¿qué pasa? puede pasar que haya un investigador extranjero que esté trabajando en colaboración con investigadores chilenos y ponga afiliación Chile o sea un investigador extranjero y esté trabajando en Chile y por eso ponga afiliación Chile pueden pasar un montón de cosas es por eso que a veces sucede que el autor con afiliación Chile que más documentos tiene indexados no es chileno eso no quiere decir que no le cuenten al país entonces tenemos aquí los documentos indexados con afiliación Chile vamos a ir a los documentos por institución ¿sí? y lo que vamos a hacer ahora es fíjense universidad de la frontera excelente ¿sí? ya aquí tenemos 6.065 documentos indexados y aquí es donde vamos a empezar a analizar los documentos de la universidad de la frontera ahora fíjense con qué velocidad llegamos a a este resultado y bajamos de 79 millones de archivos ¿sí? veníamos de 79 millones pasamos a 191.000 y ahora pasamos a los 6.000 que pertenecen a la UFRO entonces vamos a hacer clic en el resultado ¿cómo llegamos a 6.065? porque empezamos con la base después fuimos al país y después fuimos a la institución si voy muy rápido si hay algo que no se entienda les pido por favor que me paren que me digan esto no quedó claro esto no lo entendí no tengo ningún problema esto es para ustedes y vemos desde 1986 al 2020 interesante aquí ver dos cosas una la tendencia que siempre se hace arriba y segundo ver cuándo se dio el pico ¿sí? porque la verdad es importante también analizar eso y está bueno que por ejemplo el pico se haya dado el año pasado fíjense que se fueron superando año a año la verdad felicitaciones es un logro muy importante y cómo fue aumentando por ejemplo de un año al otro si estamos hablando de 100 documentos de diferencia de un año al otro y en lo que va del año 473 y estamos en agosto la segunda mitad del año siempre suele ser bastante más productiva así que me debería decir que 2020 lo van a terminar más arriba todavía ¿sí? pero ¿qué pasa? si nosotros queremos representar la producción en Scopus de la UFRO bueno este es un buen gráfico ¿sí? que nos ayuda a entender cómo es que se va dando esta tendencia a esta producción ¿sí? siempre a la alza y saber cuándo se dio el pico y siempre cuando más actual sea el pico mejor entonces ¿qué pasa? ¿qué vamos a hacer ahora? yo puedo ir a analizar por ejemplo los documentos por autor pero voy a ir a las áreas ¿y esto para qué me sirve? yo desde acá puedo analizar por ejemplo y ver que el 25% de la producción de la UFRO corresponde a medicina que el 12% a agricultura y ciencias biológicas a bioquímica a ciencias del ambiente y acá puedo ver por ejemplo quiénes son los referentes en cada área ¿sí? entonces por ejemplo vamos a medicina el área más amplia ¿sí? y vamos a analizar esos resultados también vamos a ver por ejemplo vemos también la misma tendencia y vamos a los autores ¿y quién aparece primero? Carlos Manterola ¿le suena? ¿es conocido? ¿lo tienen visto? ¿sí? ¿no? bien entonces ¿qué pasa? vemos por ejemplo Manterola que escribe sobre medicina sobre bioquímica sobre inmunología odontología ciencias sociales estos son todos los temas sobre los que él escribe en los que caen los documentos y en las restas en las que se publica así las áreas temáticas ahora ¿qué pasa? estoy en medicina y fíjense que se da algo que muy rara vez se da que el primero y el segundo tienen la misma cantidad de documentos entonces voy a ir a analizar el segundo ¿por qué? porque viene María Elena y me pregunta ¿quién es un referente del AUFRO en medicina? ¿y cómo hago yo para saber eso? pregunto por ahí me fijo quién es el más popular veo quién tiene más seguidores en Twitter no me voy a fijar acá ¿por qué? porque acá yo voy a tener toda la información que respalde mi decisión y en este caso lo primero que voy a fijar es en producción ¿sí? veo que los dos primeros tienen la misma cantidad exacta muy probablemente trabajen en conjunto ¿sí? entonces si yo por ejemplo voy a los coautores ¿puedo ver si trabaja o no en conjunto? no bien entonces ¿qué pasa? como los dos tienen la misma cantidad de documentos ¿qué dijimos en el principio? que los documentos no eran que la producción no era el único determinante había otros entonces yo veo que Manterola tiene 174 documentos indexados en Scopus tiene más de 1700 citas y H index de 21 vamos a ver OLATE tiene menos documentos tiene menos citas y tiene menos H index ¿sí? entonces ¿qué pasa? en caso de que estos números también hubiesen sido parecidos ¿cómo puedo desempatar? y por ejemplo con estos indicadores la barra en celeste en azul me indica la cantidad de documentos indexados por año y el punto rojo me indica la cantidad de citas que recibió ese mismo año ¿sí? entonces con este dato también puedo desempatar más allá de después si tengo a ver por ejemplo tiempo puedo analizar la producción de cada autor y ver en qué revistas publico quién lo cito etcétera etcétera ¿sí? entonces por ejemplo ver cuáles fueron el top 10 de revistas y ver cuáles son las que más impacto tienen etcétera etcétera ¿sí? pero de esta manera yo puedo llegar a un referente ¿sí? en una institución fíjese que llegamos de todos los documentos que hay en escopos a un referente del outfro en medicina ahora ¿qué pasa? yo tengo estoy analizando desde 1986 analizamos producción analizamos analizamos producción analizamos citas y analizamos h-index lo primero que tengo que hacer siempre es esto analizar el periodo de tiempo ¿por qué? porque desde 1986 a 2020 si yo cambio los últimos 20 años esto pudo cambiar cuando yo analizo el periodo de tiempo que quiero analizar que quiero ver fíjense qué pasa se invierten los roles no por mucho ¿sí? esto que me dice que Olate y Manterola son referentes hace relativamente poco tiempo yo por supuesto puedo analizar los últimos 10 años también si quiero ¿sí? la cantidad de documentos siempre va a variar siempre va a disminuir y acá sí Olate y Manterola se separan un poco más lo que me dice que por ahí Olate es un poco más joven o produce más actualmente ¿sí? que Manterola pero siempre la verdad que analizamos los últimos 20 años como para tener un pantallazo académico bastante más amplio y abarcativo ahora ¿qué pasa? yo soy investigador de medicina desde la UFRO y quiero empezar a publicar quiero empezar a publicar en revistas que están indexadas en escopos yo tengo dos formas de poder obtener listas de publicaciones lo que puedo hacer es este análisis ¿sí? entonces voy a ir a los documentos de la Universidad de la Frontera en medicina y voy a ir acá a documentos por source por fuente por publicación entonces puedo ver por ejemplo cuáles son las revistas que están indexadas en escopos que publican documentos de investigadores de la UFRO entonces yo sé que por ejemplo estas revistas no tienen ningún problema con publicar documentos de de investigadores chilenos de la Universidad de la Frontera ¿sí? entonces por ejemplo vamos a analizar las tres primeras ¿se entiende todo hasta ahora? ¿venimos bien? toda esta información viene de la indexación del análisis de esos datos ¿sí? ahora lo que vamos a empezar a analizar son las revistas que están indexadas ya en escopos entonces analizo las tres primeras ¿no? no sé nada de las revistas yo no sé nada si esta es buena si esta es mala si esta es linda si esta es fea yo sé que esta es la que más documentos indexó esta es la segunda y esta es la tercera no sé nada de cuartiles no sé nada de eso ahora lo vamos a hacer bien entonces analizamos la primera International Journal of Morphology al igual que con los referentes al igual que con los investigadores cuando analizo una revista también tengo que analizar factores ¿sí? van a ser cuatro los factores que voy a analizar el primero y el más importante la cobertura de años en escopos ¿sí? eso lo que me va a decir es desde cuándo está indexada la revista y si tuvo saltos en su indexación ahora vamos a ver que hay revistas que están desde 1850 hasta el presente muy buena revista espectacular pero ¿qué pasa? si esa revista tuvo saltos en su indexación en 1970 1980 a mí mucho no me interesa porque escopos arrancó en 2003 a mí me interesa que desde que está escopos ¿sí? que esa revista no haya tenido saltos en su indexación esta revista de la sociedad chilena de anatomía está indexada desde 2006 al presente perfecto vamos a la revista médica de Chile ¿sí? fíjense desde 1945 al presente de manera ininterrumpida ahora ¿cómo es que si escopos arrancó en 2003 tengo revistas desde 1945? porque la revista médica de Chile cuando fue indexada en 2003 envió a escopos documentos retrospectivos documentos anteriores y le dijo mira quiero que estas revistas estos números estén también indexados ¿por qué? dos características de escopos una vez que la publicación esté indexada queda indexada para siempre y por otro lado número que no esté indexado número que nunca va a estar indexado ¿sí? entonces es importante entender que tengo que estar indexado en una revista que no tenga saltos de indexación ¿por qué? porque si tiene muchos saltos recientes me arriesgo no a que me publique a no estar indexado ¿sí? muy probablemente la revista me publique pero no va a estar indexada en escopos y eso me fijo acá y vamos a la última revista chilena de cirugía que del 2008 al 2018 ¿sí? antes era la revista archivos de las sociedades de cirujanos de Chile esta revista que pasó quedó descontinuada ¿sí? ya no se edita más ahora ¿qué pasa? estamos analizando este periodo de tiempo ¿sí? estamos analizando hasta el 2020 bueno esta publicación aparece y fíjense ¿qué pasa? estuvo indexada solamente durante 10 años 2008 al 2018 ¿sí? pero ¿qué pasa? va a permanecer indexada ¿sí? estos números van a estar disponibles siempre para consulta ¿por qué? porque una vez que está indexada queda indexada esta la vamos a sacar y vamos a analizar una más ¿sí? y tenemos la revista de antrología desde 1969 al presente ¿sí? entonces ¿qué variables tenemos que analizar? ya vimos la primera los años de indexación la segunda side score ¿sí? ¿por qué voy a analizar el side score? porque quiero que la revista reciba citas en este caso 0.7 0.9 y 2.9 no me importa el puntaje en sí me importa que tenga side score para saber que recibe citas y eso lo vemos acá abajo que era una de las características que les decía de side score yo puedo ver la cuenta este 0.7 ¿dónde surge? bueno surge de dividir 655 por 942 ¿sí? nosotros estamos aquí Simago y tenemos Snip y no sabemos cómo es que se llegó ese resultado ¿sí? como ustedes saben Simago y Snip tienen algoritmos muy complicados con muchas variables ¿sí? allá ellos no hay problema es respetable pero ¿qué pasa? no tenemos acceso a esa cuenta no sabemos cómo es que se genere este resultado acá sí con side score sí lo podemos ver ¿sí? si nosotros dividimos 655 y lo dividimos por 942 0.69 0.7 ¿sí? entonces nosotros podemos también auditar las citas podemos ver esos documentos ¿sí? entonces de esa manera nosotros podemos saber de dónde viene ese resultado lo otro que vamos a analizar ¿sí? entonces ya analizamos una variable 2 la otra variable que vamos a analizar es la cantidad de documentos que tiene indexados en el periodo de tiempo la revista ¿sí? vamos a ver que en 4 años esta revista indexó 942 documentos esta revista indexó 826 y esta revista indexó 932 muy parejos los 3 entonces está indexada sin interrupción tiene side score y tiene varios documentos indexados las 3 están en situación similar ¿sí? un momento por favor indexó Gracias. 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 ¿Qué tal? Perdón. Entonces, estamos viendo ya las distintas características de las revistas. Vimos la cobertura en Scopus, vimos el Site Score, vimos la cantidad de documentos. ¿Por qué? Pues sabemos que a mayor cantidad de documentos, mayor posibilidad de que me publique. No es la misma una revista que indexa en cuatro años 942 a otra que indexa 3000. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo puedo ir también aumentando las posibilidades de que me indexen. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Fundamental esto, los percentiles, que son los temas que cubre cada revista. Como ustedes saben, hay revistas que son especializadas y hay revistas que son multidisciplinarias. Entonces, ¿esto de qué va a depender? Va a depender del tema de mi documento. ¿Sí? De mi artículo, de mi tesis, de cualquier documento que yo quiera publicar en esta revista. Entonces, me tengo que familiarizar con los temas que toca cada revista. Esta habla de anatomía. ¿Sí? Esta habla de medicina general. Y la revista de endorología habla de urología y endocrinología. Acá nosotros tomamos tres revistas nada más. ¿Sí? Vimos que teníamos muchas más. Entonces, lo que puedo hacer es ir viendo cada una de estas, cuál toca el tema del que yo estoy hablando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de anatomía, puedo ir directamente con esta revista. Si estoy hablando de medicina, con esta. O si estoy hablando de urología, con esta otra. ¿Sí? Ninguna de estas me sirve. Las voy a cerrar. Y yo puedo seguir analizando desde acá. Desde la lista de revistas que indexan a investigadores de UFRO. Si no, la otra alternativa es ir a Sources. ¿Y cómo terminé aquí en Sources? ¿Sí? Estoy en Scopus y entré aquí en Sources. Gracias, Marilena. Entonces, en Sources voy a tener todas las publicaciones que están indexadas en Scopus. ¿Sí? Las voy a tener por cuartiles. ¿En lo que son los cuartiles? Los cuartiles son las categorías en las cuales se divide cada área temática. ¿Sí? Voy a entrar en Medicina. Medicina tiene cuatro cuartiles. Las revistas de primero y segundo cuartil son las de mayor visibilidad, las de mayor impacto. Y las de tercer y cuarto cuartil, las de no tanto impacto ni tanta visibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Lo primero que voy a tener que hacer es encontrar mi área de investigación. ¿Sí? Entonces, yo puedo estar hablando, por ejemplo, de Medicina. O puedo hablar de Marketing, por ejemplo. Y voy a estar buscando las revistas de Marketing. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense. Yo voy a abrir el Journal of Marketing, que es una de primer cuartil. ¿Sí? Es la segunda revista en Syscore. Y fíjense cómo es que está interrumpida su indexación. Pero, a pesar de estar interrumpida, desde 1996 al presente está indexada. Así que a mí mucho eso no me importa. A mí me importa, como dijimos, que desde 2003 en adelante la revista esté indexada. ¿Sí? Entonces, acá también puedo empezar a hacer de vuelta ese análisis. Voy al final, porque estas revistas son de cuarto cuartil. ¿Por qué? Porque es mi primer documento. ¿Sí? Es mi primer artículo. Entonces, lo que voy a hacer es, de vuelta, analizar la indexación en Scopus. De 96 al presente, 7.4, 312 documentos. Y esto es algo que después, con práctica, uno hace automáticamente. Esta, desde 2016, es más nueva. ¿Sí? 7.1, 89 documentos, muy poquitos. Y esta, desde 96 al presente, 7.1, 72 documentos, también muy pocos. Y una vez que ya tengo todo eso, tengo que ver esto. Los temas que trata. Esta habla de Sociología, Administración Pública y Marketing. Esta habla de Economía y Econométrica. Negocios Internacionales. Management de la Tecnología de la Innovación y Marketing. Y Negocios Internacionales y Management y Marketing. ¿Sí? Entonces, desde aquí, desde Sources, yo puedo ir ya filtrando, por ejemplo, revistas de tercer y cuarto cuartil, solo revistas, si quiero revistas de Open Access. Todo este análisis que nosotros hicimos, yo lo puedo ir haciendo ya desde aquí. ¿Sí? La diferencia entre las dos aproximaciones, los dos tipos de análisis, son que en uno, yo tengo una lista de publicaciones que ya sé que publican a investigadores de mi institución. Y aquí estoy viendo algo bastante más general. Lo que estaba preguntando la compañera María Angélica, ¿sí? Es esto, el Scopus Source List. ¿Sí? En Angélica puedes descargar el Scopus Source List. Lo puedes descargar con los títulos y las métricas, o solo los títulos. Recomiendo que lo descarguen con las métricas. Van a descargar un Excel. Es un Excel enorme porque tiene las 41.000 publicaciones. ¿Sí? Pero ahí vas a encontrar, por ejemplo, las áreas temáticas, los países, si están descontinuadas, si cambió de nombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No, por favor. Un placer. Ya con esto nosotros estaríamos cerrando la sesión. Analizamos las publicaciones. Vimos de qué manera indexar. Vimos la importancia de estar indexados. Fíjense cómo es que Scopus me fue guardando también mis registros. Pasamos de 71 millones a 191.000 y de 6.000 a 2.397. Por ejemplo, al analizar esto, yo puedo ver, por ejemplo, cuál es el documento más citado de la universidad en este tema. Puedo analizar las citas. Puedo ver dónde lo citaron. Marcelo. Sí. A ver, un momento, por favor. ¿Sí? Ahora sí. Gracias. No, en el listado, en el Scopus Source List, tú dijiste que en ese listado estaban todas las publicaciones en Scopus. ¿Eso significa que también están las que ya no están vigentes? ¿Esa es la pregunta? ¿Aló? ¿Se escuchó, no? Marcelo. Marcelo se escuchó, pero Gabriel... ¿Escucho, Marcelo? Sí, por favor. Ahora sí. No, en la lista, en el Scopus Source List. Sí. Se van a listar todas las publicaciones, incluso las que ya no están vigentes. Exactamente. Exactamente. Porque como les decía, una vez que la publicación está indexada, queda indexada. Queda indexada siempre. O sea, tenemos que volver y hacer ese barrido nuevo que tú nos señalaste, que nos enseñaste. ¿Para qué? Para chequear que efectivamente esté vigente, porque puede haber pasado lo mismo que con esa revista de medicina, digamos, que estuvo 10 años y después desapareció. Depende de lo que uno quiera analizar, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo quiero saber qué revistas están vigentes actualmente sobre un tema, directamente lo que voy a hacer es esto, voy a ir a sources, y las voy a buscar por tema. Ya. Sí, aquí estamos. Entonces, vamos a buscar, no sé... Marketing, ¿sí? Ya. Entonces, por ejemplo, aquí, yo ya tengo, por ejemplo, documentos en los últimos cuatro años. Sí, aquí van a estar todas las que están vigentes. Ah, perfecto. Sí, si yo, por ejemplo, quiero ver revistas que ya no estén vigentes, aquí en el Scopus Source List lo que va a decir es discontinuado, discontinued. Ya. ¿Sí? A veces pasa que las revistas o cambian de nombre, ¿sí? O son absorbidas. Bueno, todo eso también aparece en el Scopus Source List. Y nosotros aquí también vimos, en el caso de medicina, había un título que había cambiado de nombre y vimos cómo es que se notifica eso. Bueno, no sé si lo llegaron a captar, pero... Vamos aquí. Sí, entonces voy a los documentos por publicación. Era una de estas tres, si no me equivoco. A ver. Esto no es. Sí, tiene que ser esta. ¿Sí? Entonces aquí abajo dice cómo se llamaba antes. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me pueden pedir que cite a la revista Archivos de la Sociedad de Cirujanos de Chile. ¿Qué pasa? La busco y no aparece más. ¿Por qué? Porque si descargo el Source List va a aparecer como la revista chilena de cirugía. ¿Sí? A veces pasa eso. En el Source List toda esa información está actualizada. Si no, lo que va a pasar es, si buscamos esta revista... La vamos a buscar por título. Aparece. Y acá nos dice cómo continuó. ¿Sí? Continúa cómo la revista chilena de cirugía. Ah, perfecto. ¿Sí? Pero de esa manera nos podemos ir informando acerca de estos campos. María Angélica pregunta, ¿Las revistas no describen sus referencias metodológicas de mayor interés? ¿A qué haces referencia con esa pregunta? Perdón. ¿Los temas sobre los cuales publican? ¿O qué? Marcelo, ¿tenías alguna otra duda? Sí, sobre el periodo. Porque ahí nos aparece que los documentos vigentes están en el periodo 2016-2019. Sí. Ya. Pero, ¿qué pasa si el 2020, justo este año, esa revista ya no sigue? ¿Cómo sé yo, digamos? ¿Cómo no, para evitar mandarla y que me la publiquen en una revista que no está vigente? ¿Cómo lo puedo...? ¿Cómo sé si está indexada este año? Sí, porque eso es lo que... Porque dice esto. ¿Sí? Indexada al presente. Ya. ¿Sí? Y cuando analizo el Site Score del 2020, me fijo la fecha. Esta fue actualizada esta semana. Claro. Sí. El domingo, de hecho. ¿Sí? Ya. Entonces veo cuándo es la última actualización. Y después, si no, lo que va a pasar es, en caso de que, por ejemplo, yo vea estos 942 documentos y diga 2016-2019, ¿cómo sé si estuvo indexada todos esos años? Porque acá aparecería el salto en la indexación. Ya. ¿Sí? Por ejemplo, este periodo no va a estar nunca cortado. ¿Sí? Porque es el periodo que se toma. Ahora, supongamos que estuvo indexada en 2016, pero no en 2017, no en 2018, pero sí en 2019. Aquí aparecería ese salto en la indexación. Ya. Muchas gracias. No, por favor. A ver, María Angélica, te voy a habilitar el micrófono porque no estoy entendiendo bien tu inquietud. Perdón. Ahora te escuchamos. Hola, gracias. No, por favor. Bueno, la pregunta en realidad va dirigida porque hacia las ciencias sociales, de repente, es más difícil encontrar revistas para ciertos temas. Sí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los temas etnográficos, me ha resultado bien difícil encontrar un número interesante de revistas o revistas interesantes, digamos, que publiquen sobre epidemiología cultural. Por ejemplo, me cuesta mucho encontrar. Sí. A ver, ¿qué pasa con las ciencias sociales? Las ciencias sociales tienen muchas subcategorías muy específicas, ¿sí? A veces las cuales entran en otras categorías. Entonces, en ese aspecto sí, quizás a ti te serviría descargar este source list. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te puede aparecer una revista que cubra historia, psicología, ciencias sociales, o sea, muchos temas que quizás, no sé, por ejemplo... No puede aparecer... A ver, vamos a buscar. A ver si hay... Por ejemplo, sociología y ciencias políticas. ¿Sí? Pero aparece esta categoría sola. Pero hay otros tipos de sociología. ¿Sí? Y hay otras áreas que cubre la sociología. Entonces, en realidad, ahí en ese source list lo que vas a poder analizar es qué áreas cubre cada revista más generales. Por ejemplo, vos me estabas diciendo... Tecnografías, etnografías... Eso, sí. A ver, al ser muy específico, quizás no vamos a encontrar una categoría de revistas específicamente para eso, porque por ahí tendría una o dos publicaciones, no más. ¿Sí? Entonces, este source list quizás a ti te puede servir para ir viendo cuáles son esas categorías que se pueden identificar en Scopus. Perdón. Y si no, simplemente si no ponemos nada, hacemos clic aquí y empezamos a ver todas las áreas que están cubiertas. Las Artes y Humanidades es lo que básicamente cubre todo lo que es Ciencias Sociales. ¿Sí? Pero después cada una tiene también sus áreas. Y si no, al estar en orden alfabético, vamos a bajar hasta Ciencias Sociales. Ahí encontramos Antropología, Comunicación... Sí. El tema es que, a ver, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con, a ver, todo lo que sea nuevas temáticas sociales. Porque si algo que tienen las Ciencias Sociales es que se mueven muy rápido. ¿Sí? Hay muchas áreas que se van creando, muchas áreas de estudio que se crean de manera muy rápida. ¿Sí? Y cobran vida muy rápidamente. Entonces, a veces cobra vida más rápido de lo que se puede publicar, de lo que se puede crear una publicación o de lo que se puede crear una categoría o mismo de lo que se indexa. ¿Sí? Yo recuerdo, ni bien pensé que me preguntaban, por ejemplo, arquitectura sustentable. Y arquitectura sustentable es un área relativamente nueva. Sin embargo, sí había información. El tema es que había poca. ¿Por qué? Porque había poca producción. ¿Sí? Uno quizás está acostumbrado a encontrar un montón de información en internet que está disponible. ¿El tema cuál es? Sí. Sí. Hay mucha información. ¿El tema cuál es? ¿Es confiable toda esa información? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de arquitectura sustentable, en Scopus, en Sales Direct, había relativamente en ese momento, hace un par de años, poca información frente a lo que había en internet. ¿Pero qué pasa? Toda la información que está en internet no estaba curada, no estaba editada, no había pasado por un proceso de edición responsable. Entonces, un montón de cosas que, bueno, quizás podían llegar hasta a jugar en contra. Porque yo podría estar citando un artículo plagiado, un montón de cosas. Lo mismo pasa en este caso, por ejemplo, con etnografía. Habría que buscar cuál sería la categoría social inmediatamente superior. ¿Sí? No sé si sería demografía, quizás, o qué. Pero, por ejemplo, sí, demografía, sí tenemos. ¿Sí? Entonces, quizás empezar a buscar desde ahí alguna revista. O mismo, quizás, sí, buscar en los buscadores, revistas sobre etnografía, y ver si están aquí en Scopus indexadas, porque probablemente estén. Pero, ¿qué pasa? Como es un área muy específica y no está todavía identificada en Scopus, bueno, a ver, me estoy perdiendo una buena revista que está indexada en Scopus. ¿Por qué? Porque no está identificada, entonces, no sé, en la revista. Y, por ahí, el título de la revista tampoco ayuda. Ese es otro tema. ¿Sí? Entonces, por ahí sí buscar títulos de publicaciones y después ver si están indexados en Scopus. No, gracias. No, gracias. Me quedó claro que hay que indagar en cada una. Hay que indagar en todos lados, exactamente. Sí, entonces, por ejemplo, a ver, pasa que a veces, mismo a veces la revista tampoco identifica ese tema. ¿Sí? O sea, nosotros, lo que hace Scopus es levantar la información que nos brinda la revista. Entonces, la revista, cuando se indexa, por ejemplo, una de las cosas que hace es identificar los temas que trata. ¿Sí? Como estaba hablando el compañero Marcelo. ¿Qué pasa? Ellos están presentando una revista de matemática. Y, bueno, por ahí habla de matemática, de física y de geometría. No sé. Sí. Pero no pueden publicar un artículo de biología o de arquitectura porque no tiene nada que ver con esos temas que ellos declararon. Entonces, cualquier documento que caiga en esa publicación va a estar identificado como matemática, geometría o no sé lo otro que había dicho. Física. ¿Sí? Nicole, hay un equivalente en Scopus a las publicaciones emergentes de UOSO. Todas tienen el mismo estatus. Todas tienen el mismo estatus. Todas tienen el mismo estatus. No se distingue. ¿Antropología sería? Bueno, a ver, en ese caso... Antropología sí tenemos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una disciplina con un poco más de historia, con un poco más de desarrollo. Entonces, sí es una disciplina. Fíjate, 467 revistas. Ahora, fíjate cuál es la primera. Journal of Consumer Research. Y yo te paso este título. ¿Te suena como que fuese de antropología? No. No, claro. Bueno. Entonces, es por eso que quizás en ese aspecto sí te conviene descargar el source list como para tener esa guía. Perdón. Antes de continuar, vamos a parar la grabación, porque si no esto se va a hacer eterno. No, sin antes agradecerles a Marilena y a Nicole la buena onda y la predisposición que tuvieron en la organización de esta serie de charlas. No dudo que vamos a volver a trabajar juntos, pero bueno, les quería agradecer todo el apoyo que tuvieron conmigo personalmente en la organización de estas charlas. Gracias. Agradecerte a ti, Gabriel, por haber estado dispuesto también a enseñarnos y a los presentes, a los asistentes también que se conectaron hoy día, que estamos en vacaciones. Sí, sacándole conexión al Netflix de la familia, pero bueno. Gabriel, queremos decirle a las personas que están con nosotros que en todo caso cualquier problema o duda que tengan y que nosotros no podamos contestarlos, los vamos a dirigir a Gabriel, entonces vamos a tener este apoyo de él, digamos, para cualquier tipo de consulta, independientemente de que nosotros, como Marilena, damos capacitaciones. Y bueno, esperamos también, a lo mejor el próximo año, digamos, hacer una nueva serie de esto, porque es la primera vez que hemos logrado una serie completa de capacitaciones de esta base de datos con tanto prestigio que es Scopus, el CBI. Exacto. ¿Sí? O sea, si María Elena y Nicole pueden responder la duda, ellas la saldarán. Si no me la refieren, no hay ningún problema. Vamos a parar aquí. Y...